A los emprendedores de Formosa, bueno, primero, gran felicitación a los 251 ganadores que ya deben estar con sus emprendimientos. Toda la suerte y todo el empeño en este periodo que estamos hasta el 20 de abril para presentar proyectos. Esperamos muchos proyectos de todo el NEA, hoy acá estoy en Formosa, pero esto no sé si se ve en otro lado, va para los chicos de Corrientes. Bueno, va toda la provincia, así que mucha suerte y bueno, a partir del 20 en 60 días estaremos monetizando y esperando darles de nuevo otra oportunidad que merecen y van a merecer aquellos que más se esfuercen, pero también merecen porque tener una mano del Estado cuando uno se esforzó y cuando uno quiere realmente quedarse desde donde nació, ya que hoy se puede, porque hay escuela, porque hay hospital, porque hay oportunidad de tener su propio emprendimiento. Bueno, esto es lo que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y Shilden Frank están llevando adelante. Así que bueno, a ustedes todo mi corazón, mucho cariño y mucha suerte. Muchísimas gracias. Gracias.